Normalmente las aplicaciones infantiles tienen algo muy extraño Y es que cuando te quedas fijándote en algunos detalles te das cuenta de que son más perturbadoras de lo que parecen Y es por ello que yo me comprometo a encontrar todo lo perturbador que ocurre en esas aplicaciones Y es por ello que hoy me he descargado una aplicación de los Minions Si, a todo el mundo le gustan los Minions o tal vez a nadie le gusten los Minions Pero el caso es que nunca he visto a uno perturbador Y me gustaría ver lo que ocurre cuando juega una aplicación en mi dispositivo que está contagiado por un peligroso virus Así que chicos, creo que la premisa es muy sencilla Vamos a descargar la aplicación de los Minions a las 3 de la mañana Para ver si ocurre algo extraño Y te recuerdo que si estás viendo este vídeo es porque suceden cosas extrañas Así que vamos allá Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a probar la aplicación de los Minions de lleno en mi dispositivo móvil Es una completa locura Así que chicos, vamos allá Pero antes que yo recordad que tenéis que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, si es por aquí me están en abajo, todas mis redes sociales Así que comprobemos que ocultan estos pequeños amigos de color amarillo y un poco extraños Porque seguro que alguno nos da un susto Así que chicos ¡Vamos allá! Bueno chicos, estoy echando un vistazo Y esta aplicación es parte de una desarrolladora Que es de las más grandes que hay en videojuegos móviles Pero aquí lo vemos, Minions Rush Vamos a ver qué pasa Espero que dé un poco de miedo Porque yo quiero... Vale, ya me está preguntando la edad Como te digo, espero que dé un poco de miedo Porque quiero encontrar algo perturbador a las 3 de la mañana En primer lugar, vamos a jugar la aplicación normal Y luego cambiaremos la hora de mi dispositivo Es así como encontramos las cosas perturbadoras Entro 12 de edad Tengo 99 años Aceptamos y... Aceptamos... Oh, y vemos que están sucediendo cosas Vale, se está descargando un virus en mi dispositivo móvil De 55 megas ¿Te gustaría omitir el tutorial? Bueno, no vamos a omitir el tutorial Vamos a disfrutar de lleno este videojuego Ah, vale, sí, le he dado a omitir O sea, que nos hemos quedado sin tutorial Pues supongo que como el Sideways Surfer, ¿no? Que tienes que ir de un lado a otro De hecho, la música se parece al Sideways Surfers Vale, pues vamos a ir de lleno a jugar, ¿no? Brajes recomendados No sé qué estoy haciendo Vale, tenemos que coger plátanos Leemos que está la aplicación bastante bien hecha, ¿eh? Vale, se acaba de pegar un chispazo Y hemos perdido la misión por ello, vale Tenemos una vida gratis, o sea que la vamos a tomar Misión completada Simplemente era correr durante 30 segundos Vale, la aplicación pareció divertida Pero aún no sabemos si esto va a ser clave Para lo que ocurra a las 3 de la mañana Es decir, si la aplicación es divertida A lo mejor a las 3 de la mañana no sucede nada Pero si estás viendo este video Es porque algo extraño va a suceder Ya lo sabes Y este me parece un buen momento Para pedirte 6.000 likes Para que publiquemos el siguiente video de esta aplicación Si es que te gusta Ya sabes que si te gusta mucho Simplemente tienes que darle al botón de like Y cuando lleguemos a la cifra de 6.000 likes Automáticamente se publicará el siguiente video Así que no te lo pierdas Desbloqueando mil cosas que no sé lo que son Vale, no sé lo que es todo esto Pero ok Yo no quiero tener ningún disfraz Personalmente Mira, una vuelta, una ruleta Vamos a darle ahí A ver que nos toca Vale, no sé lo que ves O sea que no puedo estar contento El minion haciéndose una selfie Aquí vemos que le podemos cambiar el traje Bueno, si no me sale un anuncio antes Yo quiero tener el minion normal Es el que más me gusta a mí Vamos a correr normal En la zona residencial Que al parecer es una zona de un vecindario Vale, me parece bien Vale, el vecindario está muy bien hecho, eh Lo vemos que los minions están alrededor de todo el vecindario Haciendo como cosas peligrosas Vamos a probar qué tipo de cosas ocurre Cuando nos perdamos la partida A las 3 de la mañana Acabo de perder Pero nadie es perfecto O sea que vamos a volver a intentarlo Vale, acabo de desbloquear un traje de fútbol Y vamos a correr un poco más Porque este juego trata de eso De correr No sé lo que hago, chicos Yo simplemente aprieto a todos los botones Y ya está Hay un cañón ¿Qué está pasando? Pero no me gusta que no me deja correr hacia adelante Y ya está Siempre hay misiones Al parecer estoy ya en un modo En el que simplemente es correr hacia adelante Que es lo que yo quería Para ver cuánto conseguimos Así que vamos para allá Aquí tengo que golpear a los minions Vale, pues seguimos avanzando Aquí hay un riesgo enorme En toda esta aplicación Estamos rodeados de coches De minions De bananas Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! Vale, le hemos dado Un chispazo al minion Vale, yo creo que con esto Ya tengo suficiente Como para avanzar el juego A las 3 de la mañana Y es entonces Otro anuncio Me está enseñando todo el rato Anuncio, chicos Así que vamos a cerrar Todas las aplicaciones Por aquí lo tenemos Vamos a fecha y ahora Y aquí establecemos El reloj A las 3 de la mañana Con esto lo que vamos a conseguir Es que el juego Cambie drásticamente Y tenga algunas cosas Muy extrañas Y tal vez perturbadoras Como ha pasado En muchas otras aplicaciones Literalmente En todas las que hay En este canal Hemos probado el juego A las 3 de la mañana Y es cuando desencadenamos Los mayores problemas Que hay Ya tenemos la aplicación A las 3 de la mañana Así que vamos a darle a correr Y vamos a ver Que ocurre Cuando nosotros Probamos esta aplicación A las 3 de la mañana Chicos Estoy súper concentrado Jugando a la aplicación De los minions Un gas De momento no estamos diciendo Nada extraño Pero vamos a probar más Empezamos Y estamos en el barrio residencial Yo creo que es en el que Más cosas extrañas Es posible que ocurran Estoy intentando hacerlo Lo mejor posible Pero es bastante complicado Solo quiero ver algo perturbador Uh, se ha estampado Intentar revivirlo, ¿vale? Lo revivimos Vamos por dentro de una casa Madre mía Esta aplicación está bien hecha Me está gustando Vamos a ver Que más encontramos aquí Y si hay algo perturbador Finalmente Oh, nos hemos estampado Ahora vamos a probar A elegir El mapa de la playa A ver Si hay algo extraño En este Vemos que vienen carros A toda velocidad Por aquí Nos está intentando atrapar Vemos que hay minions A los lados Tirándonos pelotas Y chicos En breves dejaremos Que acaben con nosotros Para ver Si hay algo extraño En esta aplicación O no Vamos a chocarnos con esto A ver que ocurre Y... Vale, no ha pasado nada Vamos a continuar Porque como no ha pasado nada Chicos, esto me está mostrando Un poco Porque realmente Si está costando Que ocurra algo extraño En la aplicación De los minions Pero ya te digo Que esto no va a acabar aquí No voy a dejar Que el vídeo acabe Sin encontrar algo perturbador Voy a intentar tirarme A ver si deja No deja Vale Bueno Simplemente continuaremos Y... ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto? Ha sido muy desagradable Vale, ya hemos empezado A encontrar cosas extrañas A las 3 de la mañana Y eso es algo Que me encanta Así que Vamos a ver Que ocurre A partir de ahora Y estamos en el vecindario A ver si encontramos Otra muerte desagradable Dentro de la aplicación De los minions Voy a dejar Chocar con esto A ver Vale Chicos Esto está Completamente Desquiciado Están empezando a ocurrir Cosas extrañas Constantemente Y ahora Vamos a continuar A ver Que ocurre Voy a poner un disfraz Especial Y... ¿Qué está pasando? Chicos Estamos Yendo Al revés Completamente No veo casi Pero algo puedo ver Incluso a veces Que me equivoco Pero el juego Va al revés ¿Por qué? ¿Por qué ahora de repente Va al revés? Es complicado ¿Eh? Estoy intentando Lo mejor que puedo Pero no lo consigo Pero ahora yo me pregunto ¿Habrá un momento En el que lleguemos? ¿Habrá un momento En el que lleguemos Al límite Del mapa? Porque hacia atrás El mapa tiene un límite Hacia adelante Ya sabemos que es un infinito De esto Que vas hacia adelante Sin más Vale Y acabamos de llegar Y hemos perdido En teoría No tengo ni idea Pues chicos Ya hemos visto Que si jugamos esta aplicación A las 3 de la mañana Empiezan a suceder Cosas extrañas Principalmente En las muertes De los minions Y es por ello Que tengo más ideas Como que pasa Si acabamos Justamente en el nivel 666 O que ocurre Cuando atropellamos A 100 minions juntos No lo sé chicos Eso Son cosas que se me ocurrirán Si apoyáis mucho este vídeo Así que chicos Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo Dale a me gusta Y sígueme Para dormir tranquilo esta noche Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao